Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo, no vuelve no, ya no relí... Una vez más se observará en la ciudad de Estelí, marchar a los hermosos caballos de diferentes razas durante el próximo desfile hípico que se llevará a cabo a partir de las 3 de la tarde del domingo 18 de diciembre, según informaron anoche en conferencia de prensa organizadores del evento. ¿Por qué es una actividad tan bonita que nosotros hacemos de acuerdo a una programación de la Federación de Caballistas que es la organización a nivel nacional que aglutina a esta organización? Esperamos una participación a nivel nacional muy grande de hermanos caballistas, así es que el 18 de diciembre vamos a estar allí en la entrada de la ciudad de Estelí esperándolo a muchas comitivas que vienen de diferentes partes del país. El desfile de caballos que se realiza en la ciudad de Estelí a finales de cada mes de diciembre y desde hace más de 40 años es considerada como una de las cabalgatas más grandes del país. El objetivo es el mismo, el desfile hípico de Estelí, que como ya lo decía Salvador, el que es nuestro secretario y el presidente Wilfredo Castillo, es el segundo desfile en importancia en Nicaragua. Alina Fernández, nuestra novia, nuestra bella novia, una linda muchacha segoviana, que es lo que nosotros o este pueblo esteliano cultiva y que es orgullo de los estelianos. Los organizadores expresaron que ya todo está planificado, pese a que en la actualidad existen dos asociaciones de caballistas y cada una de ellas ha brindado declaraciones por separado. Este fue un reporte de Juan Francisco Dávila. ¡Gracias!